Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK Hoy nos toca analizar el color rojo de la nueva colección de Magic the Gathering Es decir, de El Trono del Drain Hasta ahora ha habido sentimientos encontrados Muchas discusiones en los comentarios debajo del vídeo Ya sabéis que podéis comentar Mucha gente diciendo que si la colección tiene bajo poder Otra gente argumentando que tiene buen poder Que hay cartas muy buenas, cartas muy malas Me está gustando mucho eso porque estoy viendo bastantes comentarios La verdad es que ya sabéis que leo e intento responder todos los comentarios Leo todos, leo todos y respondo a todos los que me preguntan algo Pero es que ya son cientos de comentarios al día Entonces ya se me va de las manos, si veis que alguna vez no contesto a algunos porque es imposible Bueno, el caso es que me está gustando esa interacción entre toda la comunidad que hemos creado poquito a poco Y yo creo que con el color rojo va a haber también bastante miga Vamos a comenzar directamente con la primera carta Por cierto, las tierras y las cartas multicolores las comentaré al final O sea, el último día, el último vídeo será para artefactos, cartas doradas y tierras Así que de momento las tierras paso de ellas Y esta carta que es blanca aparece aquí porque en su texto tiene una habilidad roja Pero no debería aparecer porque he filtrado por color rojo Solamente deberían aparecer cartas rojas Pero como los filtros de... Ay, perdón, Dios mío, madre mía Sigo un poco malo Como podéis imaginar, tengo aquí cubriéndome el cuello así para no morirme y tal Así que disculpadme si veis que tengo la voz un poco tomada Si tengo la voz un poquito mal Si veis que estoy un poco así como aplatanado ahí Y estoy malo Bueno, es por eso, ¿vale? Como decía, que como Magic Arena no tiene unos filtros todavía demasiado precisos Ni demasiado buenos Pues filtras cartas rojas y te sale todo lo que esté relacionado con montaña o algo así ¿Vale? Bueno, comenzamos la primera carta del color rojo Seguramente además una de las mejores cartas del color rojo El campeón ferviente Carta dedicada al campeón de Magic del año 2018 Al campeón del mundo Javier Domínguez, el jugador español Una carta bastante chula Y que está viendo algo de juego Está viendo bastante juego De hecho seguramente está viendo más juego de lo que esperábamos Porque se está viendo en las barajas de Caballeros Obviamente en las barajas de Caballeros Así es imposible, o sea Me vais a tener que perdonar A lo mejor hasta tengo que cortar el vídeo o algo O empezarlo de nuevo Estaba estupendamente, ¿vale? Pero justo me pongo a grabar Claro, me he puesto a hablar He forzado la garganta y me estoy muriendo Bueno, como decías Está jugando en las barajas de Caballeros con rojo Hay varias versiones que llevan rojo Y también está jugando en las versiones de Calamidad ¿No? De desfile de la Calamidad Monorrojas de Calamidad Y también en las monorrojas agresivas También alguna vez lo veo O sea que, bueno, está viendo relativo juego Está bastante bien Una carta que es bastante chula Porque tiene un montón de habilidades Cuando una carta tiene un montón de habilidades Pues eso le da mucho potencial de juego, lógicamente Simplemente por el mero hecho de ser Por 1, 1-1-1 Daña primero prisa Ya por eso está entrando en las barajas de Calamidad ¿No? Y en algunas de las barajas monorrojas Tipo chispas o tipo agresivas Tipo burn Que siempre han existido Y luego en las de Caballeros Es obvio que como es Caballero Pues va a encajar a la perfección Porque además le da más 1-0 a los otros Caballeros Cuando ataca Bueno, a uno de ellos Y además te cuesta 3 menos equipar a este bicho A esta criatura Y llevan equipos Las barajas de Caballeros normalmente Así que, bueno, lo tiene todo, ¿no? Nada más que decir del campeón ferviente Una excelente carta Y me alegro de que se esté jugando Entrar por la cara Es una de estas cartas que Que de hecho No se está jugando prácticamente ni en limitado No es buena en construido Porque requiere que tu criatura esté atacando Y dar 2 de ataque a una criatura que esté atacando En construido Pues bueno, está bien Pero me extrañaría muchísimo Que algún mazo llegase a utilizar esto Le da a arrollar al resto de criaturas Pero aún así no es suficiente Esta carta en construido No la vais a ver jugar Gorro rojo comadrejero Jeje Carta cacofónica donde las haya Gorro rojo comadrejero Bueno, el caso es que Esta es la típica carta Que normalmente habría hecho Es injugable Bueno, sí que es cierto Que se puede hinchar y hacer mucho daño Pero hay una carta en estándar Que es básicamente superior a esta Que es igual Pero que además tiene la habilidad de mentor Que además es trasgo Esta también es trasgo por cierto Pero no tiene mentor Lo que pasa es que es caballero Y está viendo algo de juego En la baraja de caballeros Pero vamos, fuera de ahí La carta no va a ser jugable Y de hecho las barajas de caballeros No todas juegan Aunque lleven rojo Juegan el gorro rojo comadrejero Una carta que está bien Ha pasado el corte de estándar La hemos visto en algunas barajas Así que bien por ella Porque es más de lo que esperaba Sinceramente Reclamar el primogénito Por uno rojo Ganas el control de una criatura objetivo Del oponente Que tenga coste 3 o menos Le enderezas Y gana prisa Esta carta es bastante buena De momento no ha visto juego Pero no es que sea mala La cuestión es que Tiene que encontrar una baraja Que requiera este tipo de habilidad Este tipo de hechizo La carta es buena Ya digo siempre Siempre se han jugado en algún momento Este tipo de cartas Sobre todo de banquillo Pero si surge una baraja De sacrificar con rojo Podríamos ver Reclamar el primogénito Incluso de base Es una carta que me gusta bastante Aún ya digo no la hemos visto Lo bueno de De esta serie de vídeos Es que como ya Hay bastantes mazos buenos De estándar Ya tengo una idea más clara De que cartas son buenas Y son mejores O peores Entonces aquí Claro ya no estoy tan a ciegas Los primeros días He hablado un poco a ciegas Y ahora ya no tanto Rierta de los gorros rojos Por uno rojo Hace cuatro daños A criatura O planeswalker Si no es rojos Tienes que sacrificar una tierra La carta está al borde Al borde de ser jugable Porque es mucho daño A velocidad instantáneo Por un solo mana rojo Pero ahora mismo Hay hechizos muy buenos rojos Como la espiral de lava Solo que es conjuro Cuesta uno más Pero no tienes que sacrificar Esa tierra Entonces está ahí Al borde de llegar a ser jugable Yo creo que Puede llegar a verse De banquillo En algún momento de estándar Si hay mazos de criaturas grandes Y sobre todo Si hay mucho dominio Del color rojo Porque claro Cuantas más criaturas rojas En el formato Mejor es esta carta Así que de momento De momento no es jugable Pero no la descartaría Del todo para un futuro ¿Vale? Tenedla en cuenta Arrojar Bueno Redición Que la hemos visto ya En múltiples ocasiones En Magic Si no recuerdo mal Me encanta hacer estas cosas Me encanta no mirarlo Si no recuerdo mal Esta carta Creo que salió por primera vez En Stronghold En Fortaleza Si no recuerdo mal Hace muchísimos años Me gusta Me gusta no mirarlo Porque me gusta Este El reto de intentar recordarlo Y a ver si acierto En los comentarios Decidme si ha acertado O no ha acertado Si el arrojar Fue por primera vez editado En Fortaleza En Stronghold No estoy 100% seguro Es una carta muy buena Muy chula Siempre que está en estándar Encuentra cuequecillo En alguna baraja Así que ya veréis Como al final Se acaba jugando En algún mazo Ahora mismo Todavía no tiene el mazo Pero bueno Dale tiempo Esperad algún mazo Que monte una criatura Que ataque mucho ¿Vale? Y que la arrojes A la cabeza del rival Caballero de Fronterroca Pues este bicho El caballero enano Lo he visto también En algún listado De baraja de caballeros Si no fuese por eso Yo habría dicho Uy Está también cerca de ser jugable Porque La parte de instantáneo De aventura Le da más 2 más De la otra criatura Es decir Es un 2x1 esta carta Todo lo que sea 2x1 Siempre Joder Tiene mucho potencial Y habría dicho Que es injugable aún así Pero al ser caballero Eso le da un plus Y además que ya le he visto En algún mazo por ahí Alguna copia Una o dos copias De esta carta No es mala del todo Cierto que no es mala del todo Lo que pasa es que Es la típica carta Que le falta algo Porque solamente aguanta uno Y bueno Pero ya digo Ha pasado el corte estándar Ya se ha jugado en algún mazo Así que algo es algo Más de lo que habría dicho Hace unos días Entusiasmo ante la posibilidad Bueno Una carta excelente Esta carta Normalmente Cuando la hemos encontrado En Magic Ha sido en formato conjuro ¿Vale? Al rojo nunca le quieren dar Demasiada manipulación De biblioteca Le quieren dar manipulación Dejadme que me coloque Un poquito más Vaya día llevo Entre lo malo que estoy Y que la cámara No estaba bien enfocada Bueno como digo Al rojo nunca le quieren dar Demasiada ventaja de cartas O demasiada manipulación De biblioteca Por eso siempre te obligan A descartarte antes de robar Y además No se lo quieren dar Normalmente A velocidad instantánea No quieren que el rojo Tenga la misma Posibilidad que el color azul A la hora de robar cartas ¿No? Entonces Esto es una mejora Sobre lo habitual Lo habitual ya digo Es este mismo hechizo Exactamente igual Pero en conjuro Así que ahora lo tenemos A bloqueo instantáneo Así que sencillamente Mucho mejor que el que ya Conocíamos en el anterior Estándar Así que las barajas de Fénix Están disfrutando De cuatro copias De esta carta de base En todas sus versiones Básicamente Entusiasmante la posibilidad Una carta excelente Que se está jugando Mucho en estándar Y que se va a jugar Seguramente mientras Este en estándar Fuego dragón Abrasador Esta carta es buena No es mala Pero es que hay opciones Mejores O sea es decir Solamente hace daño A criatura o planeswalker Al no hacer daño Al jugador Eso es lo que hace Que no se esté jugando Si era una carta jugable Para estándar Si hiciese daño al jugador Vamos que si hiciese daño Al jugador Sería muy buena Sería un incinerar Básicamente Sería un incinerar De hecho Sería exactamente Un incinerar De hecho Entonces Bueno Le falta algo Le falta algo Y el rojo Si no puedes hacer daño Al rival Pierde mucho Así que De momento no la vamos a ver En estándar Yo creo que al final No se acabará jugando Porque siempre va a haber Opciones mejores Pero bueno No es mala del todo Ya digo Vale Glotón Sangrebruma No es una carta para estándar Por dos es un 2-1 Gana más uno Más uno Siempre grabar la segunda carta Pero es que aunque sea un 3-2 Por dos tampoco es buena carta O sea Insuficiente Una carta que no es jugable En construido Justa Pues la justa No es mala del todo Porque es el típico Efecto de luchar Además dopa Tu carta si es un caballero No le da más dos Más uno No es mala del todo Y de hecho He visto alguna copia de base En barajas de caballeros Desde luego De banquillo Para barajas de caballeros Es muy buena De banquillo E incluso de base Ya digo He visto alguna copia Así que una carta Que a tener en cuenta O sea Obviamente La baraja de caballeros Es buena Fuera de la baraja de caballeros Simplemente hacer que dos Que las luchen Sin más No es suficiente Para que sea jugable Pero bueno Barajas de caballeros La están jugando Es una buena carta Tenedla en cuenta No es una locura de buena Pero ya digo Sobre todo para banquillo Está guay Ladrón de los ricos Una carta que prometía muchísimo Le falta ser caballero Claro si llega a ser caballero Pero aún así Bueno Se está viendo Ladrón de los ricos Se está viendo Un par de copias Tres copias Incluso cuatro copias En monorrojas agresivas Y también en barajas Rakdos La baraja Rakdos También están utilizando Ladrón de los ricos Una buena carta Si es que ya se veía O sea Por dos Un dos dos prisa Solo por eso Ya es muy agresivo Y ya puede entrar En alguna baraja Luego los tipos de criaturas No acompañan mucho Para estándar Quizás en Modern Hay un mazo de humanos Muy importante Quizás en Modern sí Pero Bribón y Arquero No son tipos de criaturas Importantes Tiene alcance Lo de tener alcance Es casi irrelevante Pero bueno Lo importante es El tocho de texto Que hay debajo Lo de que cada vez que ataca Exilias una carta Del top de la erótica Del oponente Y puedes lanzar Cartas exiliadas De esa manera Mientras haya atacado Ese turno El ladrón de los ricos Así que es una carta Que te da ventaja de cartas Eso sí Requiere que ataque Y además Básicamente requiere Que sobreviva Para poder hacerlo Varios turnos Porque si no No vas a tener maná El turno que lo juegas No vas a tener maná Para poder usar su habilidad Una carta buena Se está jugando Y se va a jugar Ya digo Es pura ventaja de cartas Agresiva Lo tiene todo Para ser jugable Rompe escudos De Monteascua Por dos es un dos uno Caballero Eso está guay Que es caballero Pero lo importante No es eso Lo importante es que Por uno rojo Destruye un artefacto objetivo Y eso es muy bueno Por un conjuro Que destruye un artefacto Por un solo maná rojo Es una carta idónea Para muchos banquillos En estándar No hay mazos de artefactos Bueno ojo miento Si que hay algo de artefactos Hay una esper De artefactos super chula Que ya pudisteis ver El otro día en mi directo Jugando con drugos Se llaman los directos De los domingos por la noche Entonces jugando con drugos Pudisteis ver Ya esa baraja de artefactos Esper Artefactos y encantamientos Lleva un poco de las dos cosas Y hay una baraja de artefactos De estándar mono azul Pero que no es muy buena Artefactos Entonces bueno Esta carta Para los mazos de caballeros De banquillo Es una carta Yo creo que está guay Llevarla para poder Destruir artefactos De forma muy eficiente Y en otros formatos Seguro que también es jugable Simplemente es que es barata Por un oro rojo Destruye un artefacto Y luego ponen Una criatura 2-1 Está guay Así que bueno Carta muy buena Tenedla en cuenta De momento creo que no Estará jugando ningún mazo Casi ni de banquillo Pero para un banquillo Está guay Así que se verá Tarde o temprano Se acabará viendo Basta que haya artefactos Siete nanitos Por dos es un 2-2 Que gana más uno Más uno Por cada otra carta Igual que haya en juego Mecánica única En la historia de Magic Un mazo puede contener Hasta siete cartas Llamadas siete nanitos Es la primera vez Que sale algo así Porque ya sabéis Que ha habido alguna carta Alguna rata Sobre todo han sido ratas Siempre, ¿no? Casi siempre De las cuales puede llevar Cualquier número de copias En los mazos Eso ha ocurrido Tres o cuatro veces En la historia de Magic Tres o cuatro Estoy diciendo al azar A lo mejor hay alguna más Esperamos, tres o cuatro Yo creo, ¿no? Que puede llevar Cualquier número de copias En un mazo Ya sabéis que en Magic El límite es cuatro copias De una carta por mazo Pues hay algunas cartas Que se saltan en ese límite Y puedes llevar cualquier cantidad Lo que no ha ocurrido nunca Es, creo O sea, corregidme Ya digo, siempre Me gusta hablar de memoria Y me gusta equivocarme Y me gusta que me corrijáis Por esas cosas Porque mola más Es más divertido Que haya interacción Y que uno Hable de memoria Y, no sé Es más divertido A mí me divierte mucho más, ¿vale? El caso es que creo Que nunca ha habido ninguna Que diga un número concreto De cartas Que diga doce O quince O siete Como en este caso Entonces en este caso Es súper chulo Porque además Hace referencia Al cuento de Blancanieves Al cuento de Blancanieves Y los siete enanitos, ¿no? Que precisamente son siete Y este te deja llevar Hasta siete copias Yo creo que la carta no es jugable Porque yo creo que Hasta que no tengas Al menos tres copias en juego O sea, que sean cuatro cuatros Por dos un cuatro cuatro Está bien Pero por dos un tres tres Está bien Pero al tener tantos requisitos Es insuficiente Yo pediría algo más Así que bueno Yo creo que es una carta Que no vamos a ver jugar Creo Pero se podría intentar Forzar algo con cuasi duplicados Y cosas de ese estilo, ¿no? Llevas siete enanitos Cuasi duplicados Intentas copiarlos Y poner muchos Pero al fin y al cabo Es un mazo de criaturas Te matan uno o dos de ellos Y te has ido al hoyo No hacen nada Son dos doces, ¿no? Entonces Una carta muy bonita Muy bonita En cuanto a A los A la ambientación De la carta, ¿no? Los siete enanitos Pueden llevar siete copias Muy chula Pero luego jugable Creo que no es jugable Zapato de cristal Por dos Más uno, más cero Un equipo Que se equipa por uno Y da prisa también No está mal, ¿vale? O sea, es decir Ojo a lo de prisa Pero va Esta es la típica carta Que construido Pide un poquito más, ¿vale? Que no creo que la veamos Jugar en construido Comerciante del valle Pues habría dicho perfectamente Que esta carta es injugable Pero he visto jugar Una o dos copias En barajas de fénix Sencillamente Porque a velocidad instantánea Puedes descartar carta Robar carta Por un solo mana rojo Y eso está guay Para la barja de fénix Es un hechizo barato Es un hechizo Que te permite manipular bibliotecas Es un hechizo Que te permite descartarte un fénix O algún hechizo con Jump start Cosas de ese estilo Y luego además Puedes jugarlo como criaturas Un dos por uno Entonces, bueno Pues yo pensé que no No sería suficiente Todos esos motivos Para que se jugase Pero sí que he visto Una o dos copias En alguna baraja de fénix En alguna e-z fénix de estándar Así que, mira Me alegro de que haya pasado El corte de estándar Y que haya visto algo de juego Ya esta carta Felocidad de las tierras salvajes Por tres Todas tus criaturas no humanos Ganan más uno más cero Y arrollar Por tres de mana Más uno más cero Y arrollar a tus criaturas Es malísimo, o sea Es un encantamiento Eso si se queda en juego, ¿vale? Pero es muy poco Es muy poco Por tres se pide algo más Se pide como mínimo Como mínimo Más uno más uno Y otra vida Y esto es más uno más cero Y arrollar Muy flojo Injugable, ¿vale? Resumiendo Fuego asesino Esta carta es muy buena Esta carta es buena Es la típica chispa Que en estándar Acaba habiendo juego En las barajas monorrojas agresivas Tiene que ser monorroja ¿Vale? Yo creo que una baraja Que no sea monorroja Por tres hacer tres daños A cualquier objetivo Aunque sea instantáneo Yo creo que no es suficiente Para estándar Si no es monorroja Pero pagando tres rojos Sí Pagando tres rojos Asegurarte de hacer cuatro daños Ya es un extra Cuatro daños le cuesta mucho Al color rojo hacerlos Sobre todo a cualquier objetivo Así que una carta muy buena Obviamente se está jugando Las barajas monorrojas agresivas Poco más que decir Fundíbulo de azufre Esta carta no es buena No es buena porque Sería buena en un mazo de caballeros Pero los mazos de caballeros Lo que quieren es atacar Y precisamente esta carta no ataca Es cierto que puedes hacer Algunos dañitos extras Girándola y tal Que además tiene alcance Pero no es suficiente Esta carta no es jugable En estándar Punto Punto Y llegamos a una de las mejores cartas De la colección El gigante aplasta huesos Que dices Ah cartonazo Porque por dos De maná Hace dos daños a cualquier objetivo Solamente por eso Ya es jugable Prácticamente en estándar Una chispa que por dos Hace dos Está bien Es cierto que está el choque Que hace lo mismo Por un maná rojo A velocidad instantánea también Entonces claro Dices no Es peor que un choque Pero es que luego pones un bicho Cuatro tres O sea ojo Por tres de maná Que para el color rojo Un cuatro tres Está bien Porque las estadísticas De las criaturas rojas No sé si habéis dado cuenta Suelen ser flojas Suelen ser Como mucho por tres Un tres tres Que sobrepasen esos Muy grandes en el color rojo Y esto lo sobrepasa un poquitito Así que es una carta excelente Muy buena Un dos por uno Es genial Dices bueno Para la monorroja agresiva Perfecto Pero es que lo estoy viendo jugar Ya en otro tipo de barajas Barajas con rojo Y sky de control Le estoy viendo jugar a este bicho incluso Y bueno O sea Está pasando el corte Está pasando digamos A barajas ya no solamente Monorrojas agresivas Sino barajas midrange Cruel agresivas También he visto que llevan Cuatro copias de estos Porque primero juegas como chispa Y luego como pino Como bicho gordo Y tal Sigue una carta muy buena Ya sabía Ya sabía venir Que iba a ser muy buena Y que además está viendo Muchísimo juego Desde luego Gororojo embravecido Está al borde de ser jugable No por sus stats Que por tres Un uno dos Aunque tenga dañar dos veces Es insuficiente Sino porque es caballero Y es trasgo Cuidado que tiene dos tipos De criaturas muy peligrosas Sin embargo De momento no he visto el juego Ningún mazo Y la verdad es que no creo Que lo vea Ya digo que lo único Que le salva es eso A los tipos de criaturas Porque las stats son flojas Piromante de Ferrorisco Piromante de Ferrorisco Que nombre más Rebuscado Bueno pues Carta buena Carta buena Que está viendo juego Que está viendo juego En las barajas Y Z de hechizos Las azules rojas Típicas con muchos Instantáneos y conjuros Porque Que suelen llevar hechizos Que con los que Sueles robar cartas extra Siempre que robes Tu segunda carta Cada turno Hace tres daños A cualquier objetivo O sea Que te puede ganar Una partida Contra una baraja De control O te puede ganar Una partida Contra una baraja De criaturas Además aguanta cuatro Es bueno para bloquear Aguanta Es fácil Es más difícil De matar Por aguantar cuatro Y ya digo Yo creo que es una carta Que a largo plazo No se va a jugar Vale Es cierto que Acaba de salir la colección Y bueno Se experimenta con este tipo De cartas Y se ve por ahí Listados de mazos Que han hecho cosas buenas Pero porque es muy pronto Y el metajuego No está asentado Pero yo creo que Era la típica Que luego al final La juegas Es un 0-4 No hace nada En sí mismo El primer turno Que la juegas Además te has girado Para jugarle No tienes maná Para robar esa segunda carta Tienes que esperar Un turno entero Para empezar a hacer Esos dañitos Y requiere eso Que tengas formas De robar cartas extras O sea Pide mucho Da mucho también Es cierto Pero es un poco frágil Una criatura 0-4 Sin más No es mala del todo Pero ya digo Yo creo que al final Es la típica Que prometía Y se va a quedar ahí Espero que se juegue Ya digo Pero yo creo que al final No se jugará Saqueadores Gorro rojo Por 3 es un 3-2 Que si giras Una criatura Cuando ataca Que no sea humano Gana más uno Más uno Una carta injugable En construido A pesar de ser trasgo Hay trasgos mejores que esto Soplaré y soplaré Y tu casa derribaré Por 3 3 criaturas No pueden bloquear este turno Si una de ellas es muro La destruye Bueno Destruye todos los muros Que sean Nada Esta carta es injugable Vale O sea Por 3 de mana Una baraja roja De este estilo agresivo Y tal Prefiere llevar una chispa Que pueda matar cualquier criatura En cualquier momento Y ya no te puede bloquear Nunca más Claro Que jugar una Y también una chispa Puede hacer daño a un rival Vale En cambio esto Solo sirve para que Criaturas no bloqueen O sea que contra mazos De criaturas no vale para nada Por tanto esta carta No vale para nada De banquillo podría llegar A tener sentido Dices me la meto de banquillo Contra mazos de criaturas Algo que no pueden bloquear Muy rebuscado Pero venga va Le doy un voto De O sea Un voto de confianza Que quizás algún banquillo De una baraja monorroja Muy agresiva De muchas criaturas Quisiera quitarse blocadores de en medio Y llevarse esto de banquillo Pero vamos En principio yo no veo Que es una carta jugada En estándar Dragón oportunista Que pena que se hayan ido Muchos dragones Han rotado de estándar Y ya no están en estándar Así que la baraja tribal De dragones Ahora mismo no sería No tendría suficientes Dragones buenos Yo creo Yo creo Y además hemos perdido El Sarkhan Sarkhan de M19 Que Que tenía sinergia con dragones Por Perdón Por 4 es un 4-3 Vuela Vale Bueno Estas Estadísticas Que no están mal del todo Cuando entras en juego Eliges una criatura Criatura No humano Del oponente Ah no Eliges un humano Del oponente Perdón O un artefacto Y te lo quedas Pero no puede atacar Ni bloquear Ni usar sus habilidades ¿Algún banquillo? Vale Hay bastantes artefactos Poderosos en el actual estándar A lo mejor a dragón oportunista De algún banquillo De alguna baraja roja Podría llegar a aparecer Yo creo que de base no Yo creo que de base Hay cartas mejores O sea Cartas tan agresivas como esta Quizás sin la evasión Pero si igual de agresivas Pero que es que la habilidad No es muy buena Porque robar humanos ¿Cuántos humanos hay? Hay unos poquitos humanos Mira Sin ir más lejos Piromante de Cerro Risco Pero hay muchísimas criaturas Que no son humanos Puede que juegues La dragón oportunista Y tengas un 4-3 bola Que no hace nada más Y son estándares insuficientes Así que es una carta Un polín circunstancial Algún banquillo Puede llegar a llevarla No lo descarto del todo Porque hay bastantes barajas Que sí llevan humanos Y hay barajas Que sí llevan artefactos Entonces para algún banquillo De baraja roja Podría ser ¿Dónde la veo? Sobre todo Más que en monorrojas agresivas Lo veo en Big Red En Gruul Que pueden llevar Alguna copia de banquillo Pero vamos De banquillo como mucho En principio No creo que se vaya a jugar Esta carta la verdad Escolta de batalla de Rowan Por 4-1-3-3 daña primero Que mientras contrares El Prince Walker Rowan gana más 3-0 No es jugable ¿Vale? O sea no es jugable Porque por 4-1-3-3 daña primero Eso es injugable Sí Ya si controlas un Rowan Extra Pero tienes que controlarlo Y eso es un poquito más complicado Y ya digo Que es que cuesta 4-1-3-3 Te lo matan muy fácilmente Aguanta 3 Va Carta injugable en estándar Fuegos de la invención Pues hace unos días Habría dicho Va Fuegos de la invención La típica carta que dices Va Esto voy a montar aquí un combo Y luego el combo no funciona nunca Es injugable Porque solo te permite jugar en tu turno las cartas Solo te permite jugar dos hechizos como máximo por turno Pero te permite lanzarlos gratis Siempre y cuando cuesten menos que el número de tierras que tienes Pues hace unos días os habría dicho Esta carta sí Es la típica que parece que se puede montar un combo con ella O que puede ser guay Y hacer algo estupendo con ella Pero no Y es lo que había dicho hace unos días Nah, es injugable en estándar Y resulta que me he equivocado de cabo a rabo Porque actualmente en estándar Hay bastantes barajas Bueno, más que bastantes barajas no He visto ya bastantes versiones que juegan Fuegos de la invención Y de hecho Estoy jugando una Que funciona de muerte Y que es buenísima Porque funciona esto de la siguiente manera El turno que la juegas Ya te permite A continuación jugar una carta de coste 4 ¿Qué tipo de cartas de coste 4 vas a jugar? Claro, cartas que barran la mesa O sea, que maten las criaturas del rival O que te permitan robar más cartas Vale, y en el siguiente turno Quinto turno Lo que hace esta baraja es que lleva 4 copias del caballero elemental rojo de M20 Que no me acuerdo como se llama ahora mismo Lo siento Y 4 copias del caballero elemental azul de M20 Vale, esos que son 2 sin coloros y 3 azules O 2 sin coloros y 3 rojos Y que al entrar en juego tienen una habilidad muy tocha Y que al morir tienen otra habilidad Entonces claro, en el quinto turno Después de jugar esta carta Siempre hacen caballero azul Con el cual hago Brainstorm Me miro otras 3 cartas más Caballero rojo Tengo 5 manas enderezados Puedo además pagar la habilidad del caballero rojo Me doy más 1 más Te doy prisa a mis criaturas Y te pego de 14 O sea, es muy bruto ese combo La verdad, no había pensado Que eso pudiera ser jugable y tal Y dices No, pero ¿cómo vas a tener todas esas cartas en la mano? El caso es que al final la baraja las tiene Porque tiene bastante manipulación de biblioteca Es una yescai de control Tiene formas de buscar las cartas que necesitas Tiene formas de defenderse De ganar tiempo Y al final, sí lo hace Yo pensé que sería imposible Pero sí que te juega dos hechizos muy relevantes En ese turno Que te permiten al siguiente turno Volver a tener otros dos hechizos muy buenos Y al final entras en ese círculo vicioso De todos los turnos Juegos dos hechizos de coste 4 o 5 Y al final te está dando 4 o 5 extras De mana por turno este hechizo O más incluso, ¿no? Porque puedes pagar habilidades y cosas por el estilo Le metes el azul para los teferis Le metes blanco y rojo para los de clarín ensordecedor Y tener algo de removal Y sí funciona Estoy jugando esa baraja bastante Y de hecho estoy a punto de deciros Que os la recomiendo para el evento este de las 12 victorias Los próximos días voy a empezar a traer mazos Para ese evento de las 12 victorias Así que estad atentos Y fuegos de la invención Pensaba que iba a decir que es una carta en jugable Me alegro decir lo contrario Porque cuantas más cartas jugables Y más mazos y más variedad haya Más divertido va a ser todo, ¿no? Bien, así que al final resulta ser jugable Azaña en ferrorrisco De esta iba a decir lo mismo Que es injugable Y de momento me mantengo, ¿vale? De momento no... Hace unos días habría hecho que es injugable A día de hoy sigo diciendo que es injugable No he visto ninguna baraja que la juegue Sí que he visto algún mazo Que lleva 4 copias de esto Y luego llevan el... El... ¿Cómo se llama el dragón este? El dragón que por 7 es un 7-7 Vuelve a que cuando ataca hace 4 daños 3 daños, 3 daños Eso, sí que he visto algún mazo Que juega ese pequeño convito y tal Pero vamos, aparte de eso Ya digo, es muy anecdótico La carta no creo que sea buena Porque solo te permite lanzar Un hechizo más este turno Después de ello, ¿no? Entonces es para convocar únicamente Con el dragón ese que os estoy comentando De M20 Y en principio creo que es injugable Ogro andante Por 4 es un 3-4 Que cuando ataca le da amenaza a otro caballero Esta carta sin jugar en estándar O sea, por 4 es un 3-4 No hace nada en estándar Ogro parte cráneos Por 4 es un 4-3 Que cuando daña a un oponente Le da ventaja Le hace descartar Puede, mejor dicho El oponente puede elegir si descarta y roba una carta O sea, le puedes ayudar encima A buscarse las cosas que necesita Esta carta sin jugar en estándar Por estadísticas Es un 4-3 por 4 Malo Pensad el gigante de hace un ratito Que por 3 es un 4-3 O sea, cuesta uno menos Y tiene ahí más stats Pero es que además es 2 por 1 Porque también lo puedes jugar pagando 2 Y hacer 2 daños Bueno, y además que no comenté Por cierto, se me olvidó Que es que el gigante Tiene otra habilidad extra Que ni comenté Se me olvidó completamente Porque es que ya de por sí Ya es suficientemente bueno Que cada vez que le hace un objetivo Hace 2 daños Al controlador de la habilidad O hechizo que le haya hecho objetivo ¿Vale? O sea, fijaoslo por debajo Que está esto Que es que encima favorece al rival Injugable Paradín de Monteascua Por 4 en 4-1 Prisa Los bichos 4-1 Prisa Ya ha habido muchos bichos rojos En la historia de Magic Que son por 4 en 4-1 Prisa Nunca han sido buenos Pero este tiene dos extras Primero que es caballero Le podría ayudar en ese sentido A ser jugable Y segundo Que tiene la habilidad de tesono O sea, si has pagado 3 manas rojos Entra con un contador más 1-1 Siendo un 5-2 Prisa Aún así No pasa el corte Es una carta que no es jugable en estándar Porque no vas a poder hacer eso Siempre que quieras Las monorrojas agresivas Que podrían jugarlo Tienen cosas mejores Así que nada Ratero loco No, no es jugable Por 4 es un 1-2 Es cierto Es cierto que los mazos De robar cartas Podrían utilizarlo y tal Pero Pone dos tokens 1-1 No está mal En estándar hay una carta parecida Que es azul Que por 4 es un 1-5 Que pone tokens 1-1 Vuelan Y pone solamente 1 Cada vez que juegas Un instantáneo conjuro Está ahí a ese nivel Y no se juega la otra carta Así que no creo que esta vaya a ver el juego Tampoco Thorbrand Barón de la colina roja Esta carta es buena Es que esta carta es buena de por sí Siempre que una fuente roja Que controlas Fora hacer daño al oponente O a un permanente Que controlas al oponente Hace dos daños más Es que es muchísimo daño Es que esta criatura Aporta muchísimo daño Hace que todas tus cosas Hagan dos daños extras ¿Dónde está habiendo juego? Está habiendo juego En monorrojas agresivas He visto una o dos copias de él Y sobre todo En las barajas monorrojas de calamidad Porque las barajas monorrojas de calamidad Hacen muchos dañitos sueltos Hacen un dañito Un dañito Un dañito Pues a todos esos dañitos sueltos Les suman más dos La carta es muy poderosa Está habiendo juego Y obviamente En esas barajas Que son un pelín casual Eso es lo malo Encaja a la perfección Vale Seguimos Descarga calcinadora Por 5 Hacer 5 daños a una criatura Es malísimo para estándar Muy lento Carísimo de coste Aunque sea instantáneo Aunque puedas hacer 3 daños al rival Si has pagado 3 rojos La carta es injugable en estándar Entrenador de campo ardiente Por 5 Un 3-3 Arrolla prisa Es 3-3 Por 5 Aunque tenga arrolla y prisa Muy flojo ¿No? Cuando entra en juego Otro caballero gana más 2-2 Arrolla y prisa Y aún así No va a entrar en una baraja de caballeros ¿Vale? Porque es mucho coste para un 3-3 Sircara La osada Por 5 Un 3-3 Mal empezamos ¿Vale? Este ni siquiera tiene arrolla y prisa O sea ¿A dónde vamos a ir a parar? Tiene que tener una habilidad Brutísima Para que esto sea jugable Y no la tiene Dice que cuando Cuando Ella Vale Es que estaba leyendo Porque el texto no me acordaba exactamente Porque como la carta no es jugable No te la sabes ¿No? Cuando ella Un conjuro O un instantáneo Haga daño a un jugador Exiles la primera carta de tu biblioteca Y la puedes jugar No está mal del todo esa habilidad ¿Vale? No está mal Pero es que tenemos cartas mejores que esto Por ejemplo Frenesí Experimental Sin ir más lejos Le da mil vueltas a esta carta ¿Vale? Además la puedes girar Para hacer un daño directamente A cualquier objetivo Si es que tiene muy buenas habilidades Pero por 5 Un 3-3 Es lo que le falla ¿No? Y es caballero Y aún así tampoco No creo que se juegue No creo Filoascua Esta carta se está jugando bastante Se está jugando en barajas de caballeros La he visto jugar en monorrojas agresivas La he visto jugar en gruls agresivas La he visto jugar en bastantes mazos Mazos que sean capaces de jugar 2-3 criaturas De forma consistente En cuanto ataca con ellas Este hechizo Este equipo Entra solamente por 2-3 de maná 2-3-4 de maná ¿No? Entra de una forma barata Y es que da más uno-más uno Dañar dos veces Y además arrollar O sea, hace que tus criaturas se conviertan en muy peligrosas Cualquiera de ellas ¿No? Además es que entra y se equipa gratis Es que se equipa gratis O sea, que por 3 o 4 maná A lo mejor estás dando a una criatura tuya Como 5 o 6 o 7 más de daño ¿No? O 8 más de daño, mejor dicho Bueno, el caso es que Lo digo porque Al dar más uno-más uno El daño siempre va a ser par Siempre, siempre ¿Vale? Al dañar dos veces No os habéis fijado en ese pequeño detalle Al multiplicar por dos cualquier número El número que sale siempre es par Bueno Y la última carta roja Que vamos a comentar Golpe despedazador Que por 7 hace 7 puntos de daño Divididos como lijas Entre 1, 2 o 3 objetivos No está nada mal ¿Vale? Ojo Es conjuro, es cierto Y cuesta 7, es cierto Pero es un 3 por 1 ¿Vale? O un Prince Walker y 2 criaturas O hacerle 7 daños a un jugador directamente Que haga, bueno Hay varias opciones ¿De acuerdo? Lo importante Es que si pagaste 7 manas rojos Hace 7 daños a todos esos objetivos 7 a una criatura 7 a un Prince Walker 7 a un jugador Por ejemplo O 7 a cada criatura Hace 7 a cada uno de esos 3 objetivos Ojo Si solamente hay un objetivo Digamos legal Por ejemplo Jugador Le vas a hacer No le vas a hacer 21 Le haces un objetivo Le haces 7 No sé si me explico Imaginad por ejemplo Que tú habrías elegido hacer 4, 2 y 1 4 a un jugador 2 a una criatura Y 1 a un Prince Walker Por ejemplo Si has pagado 7 manas rojos Hace 7 al jugador 7 al Prince Walker Y 7 a la criatura ¿Vale? No sé si me había explicado Creo que esa es exactamente la carta No la he visto jugar todavía nunca No la he jugado tampoco Creo que haría exactamente eso ¿Vale? Como aclaración Pero esta carta es buena Esta carta es jugable Yo creo que se va a ver Yo creo que Hay muchas buenas cartas Para montar una Big Red Una mono roja de control Una mono roja A lo grande De chandras Seguramente O si no es de chandras Con muchas chandras Es seguro Y golpe despedazador Va a ser una carta Que va a estar ahí Le falta el rojo Le falta un poquito De aceleración de mana Para poder jugar Esas chandras de coste 6 O este golpe despedazador De coste 7 Y a lo mejor Quien sabe A lo mejor La aceleración es precisamente esto Que he dicho Que no era jugable No lo sé No creo No lo creo Pero ya digo Ahí yo creo que Bastantes buenas cartas rojas Como para Como de Big Red ¿No? Dragón oportunista Piramante de ferrorisco Hazaña de ferrorisco Sin y más lejos Fuegos de la invención Yo que sé Veo muchos mimbres Y como soy fan De las barjas monorrojas Ya estoy trabajando en ello Ojalá algún día Ojalá algún día os pueda decir He creado la monorroja Con la que he llegado a Mítico Os acordáis Hace unos meses Que dije He creado una Rack 2 agresiva Con la que he llegado a Mítico Mi versión Rack 2 agresiva En aquel momento No la jugaba nadie O sea Era prácticamente invención mía Si había alguien Que estaba jugando Algunas Rack 2 En Mítico Que había llegado a Mítico Con ella Pero eran muy distintas A la mía La mía en particular Con la que yo llegué a Mítico Mi versión De creadoras agresivas Super baratas Era mía Y tal Y la inventé yo Y os la mostré Y de hecho es uno de los vídeos No sé si es el vídeo Con más visitas del canal O el segundo O el tercero Tiene 7000 8000 No sé cuántas mil visitas Muchísimas Es el vídeo con más éxito del canal Lógicamente Cuando uno inventa un mazo Y tiene éxito Y llega a Mítico con él Pues da Le da mucha publicidad Pues voy a intentar hacerlo Con la Big Red Big Red es mi Es mi estrategia favorita De Magic Y hay Yo creo que hay mimbres Para poder hacerlo Así que lo voy a intentar Y dentro de unos días Bueno dentro de unos días A final de octubre Si llego a Mítico con ella Os lo mostraré Bueno Ya hemos terminado el color rojo El color rojo Tiene unas cuantas joyitas Pero sigue en la misma línea Del trono del Drain Yo creo que es incluso Más flojo Más flojo que el azul Y que el negro En líneas generales ¿Qué es lo que le salva? Le salva el gigante El gigante aplasta huesos Le salva sin duda Que es una grandísima carta Ladrón de los riscos Yo creo que está Un escalón por debajo Pero está bien también Esta está otro escalón Por debajo Pero es jugable Esta está otro escalón Por debajo Pero es jugable Típica carta roja De combillos Tipo frenesia experimental Y tal Que está muy bien Pero ya está Poco más Y otra carta de truquillo Que bueno Se está jugando una copia En algún mazo O dos copias Ya está O sea no es mucha cosa ¿No? Así que el color rojo Uff Yo diría incluso Hasta este punto Entre el color azul Blanco y negro Que llevamos hasta ahora El rojo Creo que es el peor De los cuatro ¿Vale? Bueno Espero que el vídeo Se haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau 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 Chau